¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a la serie de videos para aprender a sobrevivir en DawnstarTogether. Es tiempo de hachas, árboles y adorables niñitas con capuchos rojas. Ah no, esa es otra historia. En esta ocasión conoceremos a Woody. Lleva por apodo el leñador y oculta un secreto muy interesante. Sus estadísticas son de Cordura, 200 puntos Salud, 150 puntos Hambre, 150 puntos Su multiplicador de daño es de 1.0 y tiene un ítem especial, una linda hacha llamada Lucy. Comencemos con las características especiales. Debido a que es un leñador nato, Woody tala árboles notablemente más rápido que el resto de los personajes y en lo personal es el segundo mejor recolector de madera del juego. No se preocupen, pronto conoceremos al primero. Al talar árboles, Woody tiene un 50% extra de probabilidad de invocar a árboles guardianes. Antes de pasar a la característica más importante de Woody, conozcamos su ítem especial, el hacha Lucy. Empiezas el juego teniendo a Lucy en tu inventario, y tal como lo dice su descripción, es un hacha. Lo sé, muchos de ustedes no lo veían venir. A mí también me sorprendió. ¿Pero qué la hace tan especial? Bueno, Lucy puede hablar. Y no solo eso, también no tiene un indicador de durabilidad. En otras palabras, puedes usarla indefinidamente. Ahora, si por alguna razón llegas a extraviar a Lucy, no te preocupes demasiado. Abre el mapa y podrás ver en dónde se encuentra. Si está muy lejos de ti, y por alguna razón tienes flojera de ir a buscarla, solo tienes que crear un hacha nueva, y automáticamente se transformará en nuestra adorable compañera Lucy. Bien, pasemos a hablar del oscuro secreto que esconde nuestro amigo leñador. Woody puede transformarse en tres diferentes criaturas, cada una con sus características especiales. Hay diferentes formas para entrar en las transformaciones. Al comer dos carnes de monstruo o en luna llena, te transformarás en alguna de las tres transformaciones aleatoriamente. Pero puedes forzar a Woody a entrar en alguna transformación específica. En el apartado de magia, Woody puede crear tres objetos exclusivos para él. Cada uno servirá para entrar en una de las transformaciones. Cada transformación le provee a Woody visión nocturna y resistencia a los cambios climáticos. Al estar transformado, tu indicador de hambre cambiará por el indicador de transformación y empezará a decaer con el paso del tiempo. Al mismo tiempo perderás poco a poco cordura. Si el indicador de transformación llega a cero, volverás a ser Woody y entrarás en estado de inanición. Así que antes de transformarte, procura tener algo de alimento en tu inventario para evitar perder salud por hambre cuando la transformación termine. Puedes extender la duración de las transformaciones haciendo acciones específicas. Comencemos con la transformación de Castor. El totem para entrar en la transformación se crea con tres carnes de monstruo y dos troncos. Esta transformación es la mejor para talar árboles, debido a que no importa que tantos árboles tales, no saldrán árboles guardianes. Y extenderá el tiempo en el que te encuentres en esa transformación. Ahora la transformación de Alce. El totem para la transformación de Alce se crea con tres carnes de monstruo y dos hierbas cortadas. Es la transformación ideal para pelear. Ya que mientras te mantengas peleando, tu indicador de transformación bajará más lento. En esta forma harás un daño de 59.5 por golpe y el daño que recibas será reducido un 90%. La transformación posee una acción especial, la cual es una embestida. Ideal para derrotar grupos de mobs como arañas o abejas. Por último, la transformación del ganso. No, no es lo que están pensando. El totem para entrar en dicha transformación se crea con tres carnes de monstruo y tres semillas. Para extender la duración de la transformación solo debes de caminar, lo que te convierte en una excelente herramienta para la exploración, debido a que la velocidad de movimiento aumenta en una pequeña cantidad. Aunado a eso, estando transformado, el ganso de Woody puede caminar sobre el agua, lo cual es realmente útil para encontrar la isla lunar sin necesidad de construir un bote. Pero presta atención a tu indicador de transformación, debido a que si regresas a la normalidad en el agua, aparecerás en la costa más cercana, pero habrás perdido todos los objetos que tuvieras en tu inventario. Con esto terminamos la guía básica de Woody. Ahora que ya lo conoces, ve a probarlo en un nuevo mundo. Nos vemos en el próximo video y recuerda, ¡No mueras de hambre! ¡Gracias! ¡Gracias!